Tenía Platini con 22 años, realmente estaba convirtiéndose en la figura del partido, está completamente dominando ahí el centro del campo Platini y la selección francesa. Diles, Luque, dispara a Luque, el balón a gol, gran gol de Luque, controló la pelota, levantó la cabeza, miró a Barateli, tremendo el derechazo, no se puede achacar aquí a que Barateli no estuviera metido en el partido, simplemente es que era imparable. No, realmente le dejaron ahí metros Cristian López a Luque, controló bien el balón, lo dejó botar y cogió un callazo impresionante, precisamente en los mejores minutos de Francia, recordemos que hace tan solo unos minutos.